Por justicia y libertad, el caballero negro siempre nos defenderá Y por su pueblo luchará, con su espada marca y verte a cualquier rival Su nombre es Zorro, 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 Zorro Las Crónicas del Zorro Carta blanca Fue un excelente discurso Ciudadanos de Los Ángeles, por favor, demos una calurosa bienvenida a nuestro gobernador ¡Bravo! Gracias, gracias, ustedes, ustedes muy amables No puedo creer esto, gracias Señorita, es la rosa más hermosa de este desierto Con pétalos que solo crecen con el sol de California No nos conocemos, soy Diego de la Vega, hermano de esta rosa desértica ¿Y usted quién es, señor? Teniente Ignacio Toledano, mano derecha del gobernador También soy sobrino de Doña Isabela Verdugo Esto, amigos, es el discurso del gobernador Y estoy encargado de la seguridad ¡Oh, el discurso! Una gran responsabilidad Bueno, pues yo cuido este libro ¿Eso es poesía? Mi nana estaba loca por la poesía ¡Oiga usted! ¡Las gaviotas tienen el discurso! ¡Vuelve aquí! ¡Que vuelvan! ¿Qué te sucede? Y ahora, como nuevo alcalde de Los Ángeles Estoy orgulloso de anunciar mi primera decisión Empezaremos a construir una escuela ¿La escuela? Por favor, justo lo que necesitamos Él cree que ese tipo de cosas harán más segura a la ciudad Y estamos de acuerdo que Carmen Villalonga Sea declarada la directora de nuestra nueva escuela ¡Bravo! ¡Por Dios! ¡Ya no me esperaba esto! Y, bueno, acepto Amigos, me ofrezco de voluntario para enseñar a leer Bien, bien Ya que todos están reunidos Tengo una lista de todos los aldeanos Que aún no han pagado sus impuestos Y, créanme ¿Pagarán inmediatamente? ¿O serán encerrados en prisión? ¡No! ¡Es impuesto! ¡Vamos! ¡Es justo! El que lo decidió Es un buen soldado Bueno, sargento ¿Qué está esperando? ¡Recolecta los impuestos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Señor! 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 ¡Rápido tornado! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mía! ¡Oye, Manuel de la Cruz! ¡Un peso más! Nadie engaña a mi oído, amigo Por favor, necesito ese peso Para alimentar a mi familia y al ganado Lo más que puedo hacer por usted Es darle... ¡Un año! ¡Un precio! ¡No, no, no! ¡Mis botones! ¡Sí, zorro! ¡Sí! El zorro Un sujeto leal a su majestad Tampoco he pagado mis impuestos, caballeros Espero que sea suficiente ¡Muy bien, capitán! ¡No se quede ahí sentado! ¡Arreste a ese bandido en este instante! ¡Me ha marcado! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Soldados! ¡Tras él! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¿Demasiado rápido? ¡Sí, lo tenemos! ¡Sí, lo tenemos! ¡Muy bien! Pueden tenerlo ¿En serio? Cambié de parecer ¡Sí, lo tenemos! ¡Uy! ¡Yujú! ¡Soldados! ¡Tras él! ¡Cuidado! ¡Don Parasol! ¡Esos pobres hombres necesitan esos pesos más que usted! ¡Deberíamos regresárselos! ¡Sí, el zorro! 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 ¡Todo el dinero de los impuestos se ha ido! ¡Se evaporó! ¡No es más que un incompetente monasterio! ¡Es una gran vergüenza! ¡Para atrapar al zorro, una tortuga en el desierto es mucho más rápida que usted! Usted tiene toda, toda la razón, su excelencia De hecho, mi sobrino puede ser el hombre correcto para la captura del zorro ¿Es joven? ¿Inteligente? ¿Valiente? ¡Excelente idea! Dejará de ser mi asistente, teniente toledano ¡Usted capturará al bandido del zorro! ¡Capitán monasterio! ¡Usted seguirá sus órdenes! Y si su excelencia acepta, mi esposo y yo estaremos muy honrados de hospedarlo en nuestra hacienda Estará mucho más cómodo que en ese cuartel con toda esa suciedad que tiene Mi querido Ignacio Te voy a sugerir que le dejes todo el trabajo sucio al capitán monasterio De esa forma será más sencillo culparlo de lo que se nos ocurra Y así deshacernos de él Y así tomaré el puesto del nuevo capitán Exacto, querido Excelente Aguilera y de la Cruz ¿Qué es esto? ¡Besos! Carmen, ¿la escuela? Oh, no puede ser, aún tengo el disfraz Eso estuvo cerca Padre, este es el lugar perfecto para la escuela Dime tú, ¿qué opinas? Por supuesto, cariño Buenos días Diego, no puedes estar despierto toda la noche y esperar a enseñar a leer al otro día ¡Te necesitamos! Vamos Lo sé, Bernardo, pero aún así es difícil pretender Izquierda, derecha, izquierda, derecha No puedo hacer esto, capitán monasterio Nunca había visto tantos soquetes juntos ¡Alto! Y ahora en adelante El primer hombre que dé un paso fuera de la línea Recibirá un castigo por un mes ¡Adelante! ¡Marchen! Las órdenes de quién debemos seguir Las del capitán monasterio o del teniente Toledano Esto es muy extraño Desde que el gobernador le dio libertad a Toledano Teniente Toledano, mis respetos Simplemente me gustaría decir que se ve muy apuesto en ese uniforme González, limpiará el estiércol Eso le enseñará a no lamer otras botas que no sean las mías En tanto a mí, me rehúso a escoger De hecho, me iré a la posada Sargento García Ningún hombre abandona su puesto sin excepción Ocho vueltas al cuartel, ahora ¿Ocho vueltas? ¡Van cuatro vueltas! ¡No! ¡Van tres guardias! ¡Detenga eso de inmediato! ¿Quién es él? Antonio Ramírez de la Poterna Mi maestro de esgrima Tengo lecciones de esgrima cada mañana ¿Hay algún problema? ¿Algo está mal? El señor Ramírez no es un soldado Solo personal militar puede estar dentro del cuartel Esa es la regla, amigo Supongo que lo entenderá algún día ¡Última vuelta! Sargento, como claramente lo disfruta Ocho vueltas más serán suficientes Dígame, teniente Además de recitar las reglas del cuartel ¿Su plan es arrestar al zorro algún día? De hecho, lo atraparé hoy mismo, monasterio ¡Pero qué grupo de buenos trabajadores tenemos aquí! Y sabemos que al zorro no le gusta esto Creo que la pregunta es Si el zorro caerá o no en nuestra trampa ¡Claro que lo haré, teniente! Ese bandido siempre está ayudando a los débiles Sí, creo que estamos listos para capturarlo Espera, ¿qué está pasando? El Capitán Monasterio nos obliga a construir la nueva escuela Sin pagarnos o darnos de comer, Doña Carmen ¿Qué? Capitán, ¡es horrible! Deje que estos hombres regresen a sus granjas ¿Qué es esto? ¿Empiezo a construir su escuela y usted se molesta? Hombres, lleven a la señorita Villalonga a su casa ¿Yo? ¡No! ¡Le diré esto al señor Don Luis Verdugo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Muy bien! Escuché que la escuela ya abrió ¿Acaso vino a aprender a leer, Capitán? ¡Ah! Es tiempo de que aprendas a guardar silencio Repita después de mí A, B, C, D, de desarmado ¡Atrápen a ese hombre! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Tornado! Se ven cansados, caballeros ¿Qué harán ahora? ¡Soldados! ¡A él! ¡Atrápenlo! ¡Muévanse! Voy a capturar al zorro ¡Vamos! ¡No sean tímidos! Puedo darles a todos un poco Después de usted Disfrutaré ver lo bueno que es peleando ¡Ajá! ¡Un duelo! ¡Muchas gracias! ¡El siguiente! ¡En guardia! ¡Una pequeña zeta, Teniente! ¡Es mi turno, amigos! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Soy el zorro! ¡Por aquí abajo! ¡Captúren al zorro! ¡Ataquen! ¡Te tengo, zorro! ¡Oye, mira! ¡Es el zorro! ¡Yujú! ¡Alto, zorro! ¡Ya te tengo! ¡Ajá! ¡Eso estuvo cerca, Tornado! Tenemos que mantener vigilado a ese Toledano No es tan tonto como parece, ¿no lo crees? ¡Lo tenía! ¿Cómo pudo escapar de nosotros? Nunca se rinda Tal vez lo atrapará la siguiente vez, Teniente Toledano Voy a usar a ese inútil para capturar al zorro Y yo tendré después los honores y la gloria Después de todo, casi lo atrapo Capitán, Carmen me ha contado todo Como alcalde del pueblo, vengo a decirle oficialmente Que no puede hacer que la gente trabaje en contra de su voluntad Como desee, señor ¡No! ¡La escuela! ¡Carmen! Llegas muy tarde, Diego ¡La clase terminó! Es que yo tuve que hacer cosas hasta tarde No es necesario que des las clases de lectura, Diego Puedo encontrar a alguien más que lo haga No es tu culpa, Diego Si Carmen supiera lo que realmente haces, te perdonaría en un instante Ese es el problema A veces es difícil ser el zorro ¡Muy bien! Tenemos un nuevo plan Yo capturaré al zorro atacando lo que más quiere Los débiles de la aldea Chumash El zorro siempre ha defendido a los indios Y como son solo indios, no tendremos ningún problema Debo admitir que es una brillante idea Pero yo, y solo yo, podré arrestar al zorro Iremos a la aldea Chumash Y vamos a arrestar a la jefa de la aldea, Taina ¡Ya basta con eso! ¡No necesita gritar! ¿Escucharon eso? ¡El teniente Toledano arrestará a Taina! ¿A la abuela? ¿Pero por qué? ¡Miren! ¡Es ella! ¡Taina! ¡Arréstenla! ¿Por qué? Ella no ha hecho nada ¡Arréstenlo también! ¿Alguien más quiere protestar? ¡Dejen ir a mi papá! En poco tiempo, el zorro se hará presente Quiero que incendiemos algo, pero que luzque como accidente Eso lo atraerá aquí Es una excelente idea Esta vez, zorro, serás mío ¡Bien hecho, amigo! ¡Alerta! ¡El zorro! ¿Qué qué? ¡Deténganlo! ¿Qué queremos con él? Utilicemos el plan de ese tonto Incendiamos esto y eso detendrá al zorro Lo ataremos junto al fuego y... Nos besaremos de él de una vez por todas Podremos culpar fácilmente al zorro ¡Zorro! ¡Un espantapájaros! Hola, Taina Es realmente un placer verla de nuevo Abuela, ¿estás bien? Ellos intentaron arrestarme Pero ya estoy acostumbrada a esto ¡Fuego! ¡Fuego! Otra vez Intentaré con esto ¡Qué bien! ¡Fuego! ¡Fuego! Por Dios Él es el hombre que vino a arrestarme ¿Quién lo puso aquí? Parece que quien sea que inició el fuego Quiere deshacerse de usted, teniente Es el capitán monasterio Quien tuvo la idea de incendiar la aldea Él es el culpable ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ey! ¡Gracias, zorro! ¡Soldados! ¡Arresten a ese bandido del zorro! Pero, teniente ¿Él nos ayudó? ¡Vamos, Tornado! ¡Adiós a todos! Su excelencia Yo no fui quien tuvo la idea De incendiar la aldea Chumash Fue suya ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Son mentiras, monasterio Debe ser castigado Removido de su rango Y desechado del ejército ¿Qué? Lo siento, capitán Pero aún me agrada, en verdad Terminará sus días En una prisión en México ¡Atención! El teniente Toledano Será el encargado del cuartel En Los Ángeles Puede contar conmigo Querida Taina Para reconstruir la aldea ¡Por Dios! Esto es aburrido Rápido, llévenme A un lugar civilizado A Monterrey García Gracias a su insubordinación No me fue posible Arrestar al zorro Significa que necesita Un castigo Hay estiércol que levantar Botas que limpiar Vamos, mi querido Ignacio No seamos muy duros Con el sargento Muy bien, García Puede irse Gracias, señora Verdugo Sea amable con todos Paciencia Y verás que así Nos convertiremos En los amos De todo California Hasta luego, capitán ¡Zorro! Dicen que tienen prisiones Muy bonitas en México ¡Adiós! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Zorro! 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 ¡Zorro!